¡Gracias! de un gran país, olvidar o construir, un hogar donde no quema el sol, y al nacer no haya que morir, y en las sombras mueren seguidos, sin saber de su madre, concedido, sin pedirlo, mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí, no pretenda salir, con el pueblo de la tarde, arde la hierba. Martino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!